Listo nuestros ingredientes, feliz mañana para todos ustedes. Qué placer todos los días a las 11 de mañana decirles bienvenidos a esta que también es su cocina. Porque acá juntos, además de que aprendemos deliciosas recetas, conocemos historias de vida maravillosas. Nuestros invitados de lunes a viernes siempre nos comparten esos momentos de su infancia, esos valores que es lo que también nos gusta compartir en la cocina, esos valores en los que los formaron sus padres y que son hoy en día los que forman su actuar y los que guían precisamente su vida. Eso es En Tu Cocina, un espacio para que nos enamoremos juntos de la gastronomía nacional e internacional, pero además que pasemos esos momentos agradables que siempre pasamos con la familia, con los amigos, esos momentos relajados, que no nos preocupemos tanto por la técnica, sino que nos demos cuenta por el contrario, que la cocina está al alcance absolutamente de todo. Por eso cocinamos con niños, cocinamos con chefs, expertos que nos enseñan diferentes recetas y técnicas y también con personas del común. Y si usted precisamente quiere comunicarse con nosotros y quiere un día venir a cocinar con nosotros, recuerde que nuestro correo electrónico es en tu cocina arroba teleamiga punto com. Así de sencillo, un simple correo donde usted nos dice, mire Juan, habla María, yo soy chef de X o Y helado o simplemente me encanta la cocina porque mi mamá me enseñó desde pequeña a cocinar, quiero compartirles esta receta que es típica de mi familia y nosotros encantados de cocinar con usted señora o con usted señor. Recuerde también nuestras redes sociales, arroba somos en tu cocina. Así de sencillo y así de fácil ustedes nos encuentran en Twitter y en Instagram, arroba somos en tu cocina. Ahí les estamos compartiendo constantemente las fotografías de los platos, los momentos alegres también que pasamos con nuestros invitados, todo eso a través de las redes sociales. Recuerde y señora, si su esposo la está acosando, que se tiene que ir a hacer una diligencia a usted, tranquila, aliste la tableta, aliste su celular, ingrese desde ya a www.teleamiga.tv, le da clic allí donde dice señal en vivo y se despreocupa por completo. Mientras él va manejando, usted va ahí tomando nota y va aprendiendo nuevas recetas con nosotros. Y si se ha perdido alguna de nuestras recetas o de nuestros programas, recuerde que en YouTube también encuentra nuestros programas que poco a poco los vamos cargando. ¿Cómo lo puede hacer usted o cómo nos encuentra, nos busca más bien en YouTube? Ingresa a www.youtube.com, en la barra de búsqueda coloca Teleamiga. Cuando le salen los resultados, va a encontrar ahí, somos el primero y nos identifica por supuesto por nuestro logo de color amarillo y azul. Le da clic, ingresa posteriormente en el menú superior, más o menos es como el tercero, segundo en la parte superior, allí busca lista de reproducción, hace clic y va buscando en la lista nuestro programa. La lista de reproducción que hace referencia a todos los diferentes espacios y programas que tenemos en el canal a disposición de ustedes. Entonces, buscan en tu cocina, le dan clic en tu cocina y ahí empiezan a buscar el programa de su preferencia. Eso sí, poco a poco los vamos cargando, se los vamos compartiendo allí para que usted, si se le olvidó algo, pueda repetirlo allí o incluso si quiere compartirlo con su hija que está fuera del país y que le dice, mamá, ¿cómo prepara unas pastas? Pues así de sencillo puede compartirle también nuestros programas. Hoy, como siempre, un invitado especial, un invitado que nos va a sorprender con un plato italiano. Ya ustedes estaban viendo allí los ingredientes, pero que sea mejor él quien los presente. Diego García, actor, por favor, venga por acá. Qué placer y sobre todo que va a compartir ese gusto por la cocina. Un placer tenerlo acá, Diego. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué le gusta la cocina? ¿Qué tiene de especial precisamente la cocina que Diego dice, me gusta cocinar? Bueno, la verdad es que la cocina siempre me ha gustado porque mi mamá, mi mamá en particular, mi mamá es muy buena chef, o sea, no es chef profesional, pero ella cocina muy, muy rico y imagínate, mi familia es grandísima, entonces ella es de las que mejor cocina. Así que nada, yo siempre he querido como aprender y eso y cuando me vine a vivir a Bogotá solo hace ocho años, pues me tocó aprender y darle y nada, por él le cogí amor a la cocina. Y es que definitivamente, Diego, las mamás, las abuelas, nuestra familia son los mejores y las mejores chefs. Son las que le cuentan a uno el secreto para que no se le pegue el arroz, el secreto para quitarse el olor a ajo quizás de las manos. Ellas son las que saben todos los secretos de la cocina y hoy, por supuesto, con una receta. ¿La prepara la mamá también? ¿Se la enseñó la mamá? Sí, 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 claro que sí. Listo, entonces, ¿cuál fue esa receta? Yo voy a ir alistando acá nuestros delantales. Diego, por favor, le presenta a nuestros televidentes cuál es la receta que vamos a preparar hoy, cuál es ese plato que nos va a enseñar y sobre todo, ¿cuáles son los ingredientes? Porque ellos nos lo han dicho, están juiciosos allí con una agenda que dice recetas en tu cocina y ya están listos a tomarlo. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, hoy les traigo pastas a la carbonara. Es una pasta muy, muy, muy fácil de hacer, es rica, deliciosa. Entonces, nada, primero los ingredientes que tenemos son las pastas, claramente. En este caso, espagueti. Recuerden ustedes que hay diferentes opciones de espagueti. Por lo general lo reconocemos en dos grupos, el espagueti largo o el espagueti corto, perdón, la pasta larga o la pasta corta. En este caso, el espagueti forma parte de las pastas largas, como puede ser el fettuccini, mientras que la pasta corta ya son los macarrones, los raviolis. Entonces, en esta ocasión, estas pastas a la carbonara se preparan con espagueti. Espagueti, totalmente. Listo, también tenemos acá crema de leche, que es muy importante, básica para la salsa. Tenemos huevos, tenemos vino blanco, queso parmesano, cebolla blanca, tocineta, sal, ajo, perejil y pimienta. Siempre les decimos a nuestros televidentes, Diego le voy entregando para que por favor se coloque el delantal, yo ya le ayudo con el nudo en la parte de atrás. Y siempre les decimos a ustedes, recuerden que estos ingredientes son los que nos sugieren nuestros invitados, no tiene que ser exactamente, por ejemplo, usted es una persona que la pimienta le hace daño, que de pronto es alérgico o alérgica a la pimienta, no le agregue pimienta, porque por el contrario, no queremos llegar a complicarle o a generarle un problema de salud, sino que eso es lo también que nos gusta en la cocina y lo bonito, que podemos ajustar las preparaciones a lo que nos gusta en la casa y sobre todo a los ingredientes que nos hacen bien a nosotros. Entonces, eso es a nivel general lo que vamos a necesitar para preparar esta deliciosa pasta espaguetis a la carbonara. Entonces, manos a la obra, ¿cuál es el primer paso con el que debemos iniciar? Bueno, agarremos la olla más grande que tengamos en la casa. Voy a buscar la olla acá. Unas ollas, Diego, le tengo. Increíble. Unas ollas de cuisinar, sí señor, que conservan muy bien el calor por todo el material, en el que ellos utilizan, entonces es mucho más fácil y más pareja la preparación como tal de nuestros platos. Entonces, ¿qué tanta agua le agregamos? Entonces, cuando vaya a dotar su cocina con lo mejor, ya sabe que las ollas son de cuisinar y ya le cuento también qué más debemos utilizar de ellos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahorita ponemos el agua a calentar. Le agregamos sal, aceite, algo. Sí, yo particularmente siempre le agrego un poquito de aceite de oliva y un poquito de orégano. Ok. Yo particularmente lo hago, a mí me gusta, no sé, coge mejor sabor la pasta, me parece a mí. Ok. Y un toque de sal. Ok, perfecto. Ahí están entonces todos los secretos que también nos comparten nuestros visitantes, nuestros invitados, por supuesto, a En Tu Cocina. ¿Cuál es ese plato que le recuerda a Diego La Niñez? Él es oriundo de Cartagena, tiene ahí el sabor de la costa y uno diría, bueno, un costeño donde el pan de cada día es el pescado, los patacones, no sé, el suero costeño. Preparando un plato italiano, ¿por qué le gusta la pasta? ¿Por qué me gusta el plato italiano? Porque, bueno, yo tenía un tío con el que en parte también me crié. Entonces, nada, mi tío tiene ascendencias, ascendencias italianas y siempre nos preparaba, por ejemplo, tortilla italiana en la mañana, o sea, huevos revueltos con tomate, orégano y varias especias, entonces, desde ahí yo comencé como a agarrarle el amor a la comida italiana porque, sí, en la mañana él nos preparaba eso, era deliciosa, las pastas, cuando íbamos a restaurantes, todos eran italianos y, bueno, ahí se fue encaminando mi paladar hacia la comida italiana que siempre me ha gustado muchísimo. El tío era de los que cuando Diego salía de la casa le decía era, ¡Chao, bambino! ¡Chao, bambino! Voy por el aceite, ¿aceite de oliva o aceite vegetal? De oliva. ¿Aceite de oliva? Eso, sí. Listo, perfecto. Entonces, el aceite de oliva para que Diego le agregue allí y le vaya explicando a los televidentes y yo siempre se lo he confesado a nuestros televidentes. Yo tengo un problema a la hora de identificar el tomillo, laurel, orégano y demás, escasamente el perejil y el cilantro, entonces yo le voy a sacar varias opciones a Diego y me dice cuál sería el nuestro. O alguno de estos. Creo que es este. Listo, entonces ahí está. Para que le agreguemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Colocamos ya nuestra olla con la mitad de agua. Para que empiece a hervir, le agregamos un chorrito de aceite de oliva en este caso. Exacto. Y le vamos a agregar... Un poquito de orégano. Orégano. Para adelantar nuestra pasta en este caso. Listo. Listo. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Qué podemos ir avanzando mientras el agua está allí como tal? Ah, bueno, vamos, si quieres vamos cortando la tocineta en cuadritos. Entonces, estos también son cuchillos de cuisinar. Diego me dice cuál de los dos. Tienen el filo ideal para... Voy a colocárselo aquí. El filo ideal para no tener que estar pasando y repasando nuestros cortes y por supuesto con la medida perfecta. Voy a ir alistando también nuestra sartén porque pensaría que la vamos a fritar y mientras nosotros cortamos la tocineta y alistamos la sartén, ustedes tómense ahí unos minuticos para que nos sigan en nuestras redes sociales porque al regresar vamos a continuar con esta deliciosa pasta a la carbonara. No se muevan. Aquí estamos ya alistando también nuestra sartén y miren, esta yo creo que no la conocí de pronto, Diego. Es también de cuisinar y la ventaja es que tiene doble mango, doble agarradera. Entonces, hace mucho más fácil cuando yo necesito bajar algo de nuestra cocina, de nuestra estufa. Súper. Y conservan también el calor muy bien. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí, Diego? ¿Qué es lo que sigue? Nada, vamos a cortar en cuadritos la tocineta para después sofreírla en esta sartén de acá, ¿vale? Ok. Listo, perfecto. Es más, ahorita pensaría que lo que podemos hacer es unirla toda o ir cortando de a dos pegadas, pues la separamos mucho más fácil. Ok. Ok. Pero hay uno de estos. Eso, perfecto. Entonces, simplemente es cortar. Obviamente nosotros lo estamos cortando en cuadritos, pero como ustedes prefieran cortar la tocineta, simplemente es el gusto, simplemente es la preferencia de cada una de las personas, pues que obviamente van a preparar esta receta. Aquí estamos entonces, les voy a recordar cuáles son los ingredientes que necesitamos, me voy a ir colocando por este lado para que los vayan viendo también. Entonces, pasta, en este caso pasta larga, que es espagueti, crema de leche, vino, que ya van a ver ustedes en qué lo vamos a utilizar, huevos, vamos a utilizar dos en esta preparación, queso parmesano, cebolla, cabezona blanca, en este caso, perejil y por supuesto nuestra tocineta. Tenemos allí para condimentar, ajo, pimienta, sal, nosotros utilizamos siempre sal gruesa y orégano tenemos también allí. Entonces, yo pensaría, voy a ir por una espátula, Diego, y que podemos ir agregando esa tocineta que ya está acá en nuestra sartén. Listo. Mientras Diego termina ahí con la que está en nuestra, eso perfecto, y esta me la llevo yo, perfecto. Voy a colocarlo en este hacia atrás para que nos quede más cerca, más fácil para estar allí. Y Diego, perdón, saco acá una, eso, una cuchara de palo, una espátula de palo, porque es así, queda más sabrosa aún. Se la dejará ahí, recuerden ustedes que esté bien caliente nuestra sartén, este ya me lo llevo. Vamos a esperar allí que se dore nuestra tocineta. Recuerden que a la tocineta no le agregamos ningún tipo de aceite, ni vegetal, ni aceite de oliva, porque ella misma, como ustedes se dan cuenta, pues la parte blanca es grasa. Ella misma suelta su grasa, que de hecho esa salsa, esa grasa, es la que vamos a utilizar más adelante en parte de nuestra preparación. ¿Listo por allá, Diego? Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Y si quieren, mientras Diego continúa con la receta, yo voy hablando de esto. Pero hoy estoy pendiente de la tocineta. Picar la cebolla. Picar la cebolla, sí. ¿Esa la picamos en cuadritos? Sí, en cuadritos. Ok, excelente. Entonces, Diego, mientras vamos allí, mientras va picando la cebolla, hablemos de en qué momento de la vida Diego dice o empieza a sentir ese gusto, por la televisión, por el tema del arte, por actuar, por dejar de ser uno mismo para ser otras personas. Bueno, nada, yo cuando estaba en décimo de mi colegio en Cartagena, la verdad, todo empezó por un castigo. Me pusieron un castigo y el castigo era que tenía que hacer como un monólogo o actuar con una chica, aprenderme un libreto y era un castigo porque, bueno, mi disciplina no era la mejor. Entonces, me condicionaron a que tenía que hacer como una obra para todos los cursos. Y nada, la hice y yo dije, bueno, tengo que hacerlo bien porque si no la gente se va a burlar de mí. Y sabes, entonces yo tomé la decisión de hacerlo súper bien, de prepararme bien, preparar bien ese monólogo. Lo preparé y a todos los de la clase les gustó, les encantó. Y la verdad, ahí sentí como un amor por esto que tenía que ver con la actuación y comencé como a indagar en eso, a ver qué era la actuación, de qué se trataba. ¿Recuerda el nombre del profesor o la profesora que le puso ese castigo o Diego? Sí, sí, sí. Era mi profesora de español, se llamaba Sandra. Sandra. ¿Todavía se habla de ella? ¿Ha tenido algún contacto con ella? No, no, no. O sea, no ha podido decirle, Sandra, gracias, gracias, porque gracias a usted descubrí el talento y descubrí mi vocación. Gracias a ese castigo le cambió la vida a Diego. Oye, sí, no se lo he podido decir nunca, pero si nos ve, gracias, Sandra. Muchas gracias, profesora. Ven, esas historias y esas experiencias, anécdotas que nos comparten también nuestros invitados, ¿quién pensaría que por culpa de un castigo, o más bien que gracias a un castigo, por ser un poco indisciplinado, lo iban a poner a actuar, a hacer un monólogo allí, iba terminando su pasión, descubriendo su pasión, que es la televisión y la actuación. Y la actuación, sí. Pero, ¿cómo fue decirle a los papás que quería ser actor? Porque yo pensaría que la costa es un poco el tema complicado. Quizás el papá quería que mi hijo sea futbolista, abogado, todo menos actor. Sí, sí, no, total. Fue muy complicado porque en realidad, en realidad mis papás, digamos que me obligaban a que fuera o abogado o médico. Y yo vengo de una familia muy grande y todos mis primos, digamos, son eso, son abogados, son doctores o odontólogos. Entonces ellos querían que yo me fuera por ese camino. Y cuando yo les dije, pues nada, que iba a ser actor, fue como, no, ¿cómo se te ocurre? Te vas a morir de hambre, bla, 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 bla. Mil cosas y mil mitos y mil cosas que tienen ahí sobre la actuación que realmente nada que ver porque la actuación finalmente claramente sí te da de comer, claramente sí te da para vivir. Yo creo que es como cualquier profesión, ¿no, Diego? Desde que uno sepa administrar muy bien los recursos, porque sí para nadie es un secreto que a ustedes los actores de pronto se les complica un poco la vida porque están en una producción y puede pasar mucho tiempo para que puedan volver a retomar a otra. Pero desde que uno administre muy bien los recursos y los ingresos financieros, no hay ningún problema, simplemente es cuestión de planificación. Exactamente. Voy a ir agregando acá nuestro espagueti que ya soltó el hervor, el agua. Le recordamos a nuestros televidentes agua, le agregamos un chorrito de aceite de oliva y le agregamos también orégano, una pizca de orégano. Voy a ir agregando nuestra pasta allí para que nuestra pasta la colocamos entera para que ahorita cuando se va cocinando baja por completo. Y al olor de la tocineta, delicioso. Ya estoy que me la como yo así sin pasta ni nada. Así sin pasta ni nada. Y ahí estamos viendo también el grasa, la grasa que sale de nuestra tocineta. Ya les habíamos dicho que es la grasa que vamos a conservar. Miren ustedes acá, por ejemplo, se puede ver. La grasa que vamos a conservar para posteriormente nuestra preparación. ¿En qué podemos llegar a utilizar esta grasa que suelta la tocineta? Sí, vamos a echar ahorita la cebolla. Ahora que saquemos la tocineta de ahí, esa grasa que soltó la misma tocineta la vamos a utilizar para sofreír la cebolla y el ajo. Si eso es solo el inicio de esta receta y huele deliciosa la pasta, no me imagino cómo será. ¿Cómo será al final? Para acá esto. Y yo creo que la tocineta ya la voy a bajar. Les voy a traer un plato. Vamos a colocar la tocineta acá en este plato. Y lo que voy a hacer es con esta para escurrir muy bien. Y esta tocineta también para unas hamburguesas, para unos sándwiches. Hágame el favor. Que no se note que hay problemas de hambre y que ya casi es la hora del almuerzo. Vamos a escurrirla acá bien. Vamos a adrecer el ajo. ¿Ese monólogo de qué lo hizo Diego en ese momento en el colegio? Monólogo que me pusieron a hacer era un monólogo de un hijo. Que era... Desobediente. Desobediente, sí. Ok. Y la mamá no quería que saliera a la calle a hacer, digamos que a meterse en problemas y cosas de esas. Pero bueno... Malas compañías y demás. Malas compañías. Todos los temores que tienen nuestras mamás. Exactamente. Y bueno, y al final sí terminaba él metiéndose en problemas y yéndose como a los malos hábitos. Y tenía una discusión muy fuerte con la mamá. Él tenía una discusión muy fuerte con su mamá. Y terminaban como peleando y la mamá se moría al final por toda esa presión, digamos, que tenía... Que no quería que su hijo se fuera por el mal camino y se daba cuenta que sí y todo eso. Entonces la mamá terminaba mal y él terminaba como rectificando su camino, su vida. Exacto, su vida, sí. Pero mejor dicho, estaba largo ese monólogo, o sea... Sí, sí, era largo. Eso fue. La verdad era largo. No, ahí sí cualquiera descubre el talento como tal que tiene para la actuación porque uno lo ponen a decir tres líneas y ya se le olvidó. ¿Esa cebolla la podemos ir agregando acá? Sí, sí, sí. Listo. Claro que sí. Es más, se me ocurre que hagamos algo. Ah, bien. Sí, eso. Yo te quito esto. Listo, eso. Ya creo que lo podemos botar. Y yo me queda mucho más fácil ir pasando la cebolla y a Diego allí ir picando las cosas. Entonces tranquilo, puedo ir picando ahí el ajo mientras yo voy llevándome la cebolla para acá. Después de ese monólogo, ¿cuál fue el primer papel pago que hizo Diego? Bueno, esa es la siguiente pregunta. Se la voy a dejar ahí en el tintero porque creería que ya son tantas producciones que no es muy fácil acordarse de la primera. Antes quiero recordarle a nuestros televidentes, antes de irnos a nuestra pausa, que es lo que hemos hecho hasta el momento. Tenemos cocinando nuestro espagueti. Ya lo que hicimos fue picar en cuadritos nuestra tocineta, sofreírla, que se fritara en su misma grasa. Y en esa misma grasa que nos quedó en esta sartén, agregamos la cebolla finamente picada, que nuestro invitado muy bien lo hizo ahorita. Y mientras él continúa y finaliza de picar el ajo, vamos a irnos a nuestra pausa y al regresar continuamos con esta deliciosa receta. ¡Gracias! Bueno, Diego, ¿cómo va nuestra pasta? Creería que le falta... Súper, súper bien. Le faltan como cinco minutos, por ahí seis, siete. Ok, perfecto. Ya está. Y explíquele por favor a los televidentes, usted que es el dueño de la receta, se me quedó acá pegada una pasta, es que se hizo como un nudo. Explíquele por favor a nuestros televidentes qué fue lo que hicimos acá en esta sartén. Bueno, le agregamos el vino blanco y el ajo a la cebolla que estaba dorándose. Y ahora dejamos que todo eso se espese un poquito. Se reduzca. Que se reduzca un poquito. Para agregarle el resto de la salsa. Exactamente. ¿Qué necesitamos para el resto de la salsa? Bueno, regálame ahora un recipiente, un poquito hondo. Este. Ese. Listo. Para combinar. Ahí irían. Ahora irían dos huevos. Nuestro invitado nos va a enseñar a partir los huevos de otra manera diferente. Vamos a ver cómo es. Con la parte de arriba del cuchillo. La parte que no se. Se le pega suavecito. Ok. Todos los días aprendemos también algo nuevo. Nuestros invitados también nos enseñan diferentes técnicas. Esa es manía, manía de mamá. Ok. De súper fácil. Ahí están. Listo. Yo les recibo las cáscaras. Claro que sí. Las vamos botando acá. Muchas gracias. Sí, señor. Después de los dos huevos echamos la crema de leche. El vino le da un olor definitivamente delicioso también a esta preparación. Sí. Muy rico. Necesita de pronto, Diego, una cuchara para poderla... Sí, por favor. Para sacarle aquí lo que queda. No sé si cuchara o cucharita, Diego. Cucharita. Está bien. Para no desperdiciar nada de la crema de leche. Y voy a buscar nuestro globo. Ahora no sé dónde lo dejamos. Listo. Aquí está en este. Echamos un poquito de queso parmesano. Perdón, Diego. Tranquilo. Acá está nuestro globo. Listo. Ese que lo vamos a usar tanto en la preparación como al momento de servirlo. Exactamente. Y ahora revolvemos. Bueno, si ustedes ven y pensaría que es el secreto también de sopreir primero la tocineta, que es buscar que la cebolla y el ajo tomen ese color, se caramelicen y tomen ese color como dorado también. Como dorado. Exactamente. Ve, cada día voy aprendiendo más también acá en En Tu Cocina. Salud muy especial a todas las personas. Miren, María Centeno. Yo quiero enviarle un saludo y un abrazo muy especial a María Centeno, que ella siempre está súper conectada con En Tu Cocina. Siempre le coloca ahí like a las fotos que comparten, por supuesto, el perfil de Canal Teleamiga. Ella la comparte allí, le da like. Me encanta. Entonces, María Centeno, un fuerte abrazo para ti, cargado de las mejores bendiciones y, por supuesto, de todas las personas que nos escriben ahí por Face, que ahorita se me escapan, pero poco a poco voy a ir revisando las publicaciones que hacen a través de Canal Teleamiga en Facebook, que nos manifiestan allí todo su apoyo a este espacio. Entonces, para enviarles saludos también. Mil bendiciones para todos. Listo, Diego. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Listo. Ya el siguiente paso es combinar todo. Es decir, agregar esa cámara. Es decir, agregar eso. Bueno, entonces, ahí sí, el experto es el que sabe. Le dejo también la cuchara porque no sé después cómo debemos estarla mezclando. Listo. ¿Quién le sostengo acá? Eso. Ok, entonces recuerden qué fue lo que mezclamos allí. Dos huevos, tanto la yema como la clara. Le agregamos también crema de leche y listo. Y queso parmesano lo mezclamos muy bien. Y ahora es incorporarlo. Yo le recibo este a Diego. Ahora es incorporarlo. Con la tocineta, por favor. Con ese y señor la tocineta. Claro. Listo. Y listo. Muchas gracias. Listo no, señor. Ahora sí revolvemos. Voy a mirar de nuevo nuestra pasta. ¿Cómo van esas pastas? Diego es el que sabe, el experto. Yo diría que ya son unos minuticos. Sí, dos minuticos más y listo. Listo. Dos minuticos más y lista nuestra receta. Recuerden, espagueti a la carbonara. Yo creería que el secreto, no sé Diego, ¿cuándo es o cuál es el secreto más bien para la salsa? Porque sí debo decirlo, en algún momento de mi juventud, hace un buen par de años, intenté hacer una pero hice unos grumos. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Estarla mezclando constantemente? Sí, sí, constantemente estar moviéndola, como no dejarla irnos y dejarla ahí quieta. No, hay que estar aquí, estar pendiente todo el tiempo, sí, revolverla para que no... No se me va a escapar de la pregunta que le había dejado allí. ¿Cuál fue ese primer personaje o ese primer papel después del monólogo y mejor aún, que le pagaron? Bueno, lo primero que yo hice realmente que me pagaron fue un comercial que fue para el exterior y nada, ese comercial fue mi primer pago, no fue mucho, pero fue bien. Y lo primero que me dijo mi mamá fue, gástatelo en lo que tú quieras. ¿Y en qué se lo gastó? En comida. Ok, buena opción, buena inversión. Sí, sí, sí. Eso sí, nada que hacer, la comida es mi plan favorito. Yo voy a poner unas cucharitas, Diego le dejo por acá. Para que probemos de pronto la sal de nuestra salsa, rectifiquemos. Yo diría que podemos agregarle un poquito más de sal. Sí, claro. ¿Sí? Voy recogiendo de paso esto que ya no necesitamos. Ahí, ahí, ahí. Y listo. Pero está muy buena. Yo creería, no sé, se me ocurre eso, que le apaguemos ya nuestra pasta. Sí, exacto. Y que termine en el mismo calor del agua, que termine de estar. ¿Me parece? Perfecto. Ahí está igual. Vamos a hacer la prueba con esta. A mí la pasta cruda. Te encanta. Sí, tengo un primo que también, que le encanta muchísimo la pasta. Yo no necesito de grandes salsas ni nada para preparar nuestra pasta. Entonces, no sé cómo va nuestra salsa. Yo le agregaría a esta salsita, le agregaría un poquito de pimienta. Ok. Es la receta de Diego y es el que sabe. Entonces, ahí con fuerza le agregamos pimienta. Y yo creería, hoy es a bajarle un poquito para que ya no se nos vaya a secar tanto, pensaría yo. Listo. Ok. Eso huele delicioso. Huele deli, deli, deli. Y la pasta también, recuerden que la cocinamos simplemente fue con un chorrito de aceite de oliva y un poco de orégano, que le da también sabor. Ya en otras ocasiones, ¿le subo a la llama? No, 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 está perfecto, sí, sí, va. Ya te iba a decir qué para bajarle. ¿Cuáles son esos últimos personajes, el último personaje o en el que actualmente Diego trabajó o está trabajando? Este último personaje que trabajé, que fue hace poco, es en una novela que está al aire, se llama Los Morales. Mi personaje se llama Harry Daza. Ok. Ya entró, ya digamos que cumplió su ciclo en la novela y nada, ha tenido mucha acogida, a la gente le ha gustado muchísimo lo que hice y eso es lo más gratificante. Digamos que te escriban a ti como y te digan siempre, hey, qué buen papel, de verdad que me sentí identificado, gracias y todo este tipo de cosas. La verdad es que son muy gratificantes para nosotros como los actores, pues, y ver que hay un buen resultado. Frente al tu trabajo, exactamente. Ok, perfecto. Vamos a... ¿Le apago ya, Diego? Sí, ya. Listo, entonces vamos a apagarle, vamos a empezar a escurrir nuestra pasta y nos vamos a nuestra última pausa. Al regresar, ya vamos a emplatar, ya nuestro invitado nos va a decir cómo debemos servir la pasta, recuerden que hay diferentes opciones, dependiendo de la salsa, él nos va a aclarar la duda, si esta que es a la carbonara, colocamos la salsa encima de la pasta o la mezclamos como tal antes, pero eso va a ser al regresar acá en En Tu Cocina. Ya volvemos. Continuamos ya en Tu Cocina, la parte final, tenemos acá listo nuestro queso parmesano y nuestro pimentón que creería esparadero. Vamos a decorarlo, perejil, perdón, pimentón, estoy pensando en otra receta. Y entonces vamos a escurrir también la pasta, allí, y voy a ir alisando precisamente los platos y colocando también la mesa. Entonces. Por acá. Eso. Ahí la vamos escurriendo con la tapa. En algunas partes pues tienen el escurrido, pero en este caso también con la tapa es fácil escurrir nuestra pasta. Listo. Igual ya tenemos acá nuestra cuchara especial para servir la pasta. Listo. Entonces, dejo Diego acá encargado, yo me voy a colocar la mesa, tenedores, cubiertos y por supuesto servilletas para degustar ahora. Proyectos, ¿qué viene por allí también que está por allí en el tintero, Diego? Y hablemos precisamente de esa producción que no se ha estrenado en Colombia, pero que sí ha tenido mucha fuerza en el Ecuador. Sí, La Cacica. La Cacica fue otra novela que grabé ya hace como dos años o algo así. Se estrenó ya en Ecuador y la verdad ha tenido mucha, mucha acogida. La gente le ha gustado muchísimo. Y nada, esperando a ver si la sacan pronto en Colombia. También tengo una obra de teatro el 27 de este mes aquí en Bogotá, que se llama Se Vende. Es una obra muy divertida, una comedia. Entonces, por el momento en eso, también hice una serie que se llama Los Hinchas, una serie web del Gol Caracol también, muy chévere. Y nada, ahí dándole fuerte a nuevos proyectos y nuevas cosas que vienen pronto. Listo, aquí estamos agregando y lo vamos a acompañar con unos grisinis. Acá está. ¿Creería que listo, Diego? Listo. Esto en su puesto. Que son unos grisinis, oye, al gusto de cada uno. Hay personas que les gusta. Este como salió partido, me toca a mí comer. Porque esos pedacitos así no los puedo colocar en el plato, me da mucha pena con nuestro invitado. Listo. Y ahora. Ok, ponemos la salsa encima de la pasta. Ok. Eso se ve. Y ya lo vamos a utilizar. Y listo. A este no le neguimos tampoco. Vamos a invitar a comer pasta ahorita a don Oscar Pulido de nuestro equipo de producción. Le quedamos debiendo los plátanos al horno, que él es amante del plátano y hoy íbamos a preparar unos con queso. Pero, pues, no fue posible. Voy alisando también el celular. ¿Cómo decoramos? Diego es el experto. Listo. Y coloquémosle. Ok. Las ramitas de perejil. Ok. ¿Este ya me lo puedo llevar? Sí, está listo. Listo, perfecto. Ok. Listo, perfecto. Listo, yo le recibo a Diego. Y el queso parmesano. Le llevo el queso parmesano. Diego, si quiere, porfa, se va quitando el delantal para que lo dejemos allí y pasemos a la mesa como debe ser. Entonces, acá está. Listo. Voy a dejar listo por acá el celular para tomarle fotografía. Yo le recibo a Diego. Aquí. Listo. Se los colocamos por acá. Entonces, si quiere, antes que pasemos, mientras yo también me quito el delantal, recordémosle a nuestros televidentes cuáles fueron los ingredientes que utilizamos para preparar esta deliciosa espagueti. Estos deliciosos espaguetis a la carbón. Perfecto. Se necesita espagueti, pasta, espagueti. Se necesita crema de leche. Se necesitan huevos. Se necesita tocineta, claramente. Se necesita queso parmesano. Perejil. Y sal, pimienta, orégano. Sal, pimienta, orégano. Ajo. Aceite de oliva un poquito. Ajo. Y bueno, creo que esos son todos los ingredientes. Y así de fácil. Entonces, Diego, le invito a que pasemos a la mesa. Voy a llevarme dos cucharas para que... No sé si quiere, Diego. Para que le agreguemos... Esto, digo, acá. Para que le agreguemos acá el queso a nuestro plato. Perfecto. Al gusto. Voy a tomar la respectiva fotografía acá para nuestros televidentes. Es como encontramos a Diego en redes sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales de Diego? Listo. En Instagram me pueden encontrar como DiegoLeón ACT. Ok. DiegoLeón ACT. Twitter, DiegoLeón3009. Y en Facebook, DiegoLeón García Manotas. Ok. Perfecto. Ahí están entonces todos los datos. Diego, agreguemosle esto. Queso parmesano al gusto. Recuerden ustedes que en YouTube más adelante van a encontrar, por supuesto, esta receta nuevamente. Así como encuentran las recetas que hasta el momento hemos preparado con nuestros televidentes. Bueno, yo quiero mezclar acá, juntar nuestro grisini de las pastas, con la salsa de las pastas. Entonces, voy acá, mezclar. Hasta el momento está bien la salsa. Vamos a ver cómo nos va acá ya con la pasta. A probar. Y ahí me estaba llevando el perejil. Quedaron deliciosas estas pastas. Muy, muy buenas. Creo que alguien del equipo de producción va a sufrir bastante porque me las voy a comer todas. A María no le voy a guardar nada que es de nuestro equipo de producción porque quedaron tan deliciosas que me las voy a comer. Entonces, fue muy sencillo. Recordémosle, ahí hagámosle un recorderiz a nuestros televidentes. Colocamos a cocinar los espaguetis, en este caso, pasta larga. Esta es una salsa que podríamos combinarla también con unos tornillos o de pronto lo ideal es con espagueti, pero con el tipo de pasta que prefieran nuestros televidentes. Exactamente. Entonces, ponemos a cocinar la pasta, en este caso fue espagueti, con un poquito en agua, obviamente con un poquito, un chorrito de aceite y orégano para que le diera sabor. Posteriormente, yo de paso voy repitiendo la receta para ver si la aprendí bien. La tocineta la picamos finamente, la colocamos a sofreír en una sartén. Cuando ya estaba bien dorada, lo que hicimos fue reservarla en un recipiente aparte y en esa misma grasa que soltó la tocineta, agregamos finamente picada la cebolla cabezona, el diente de ajo. Y ahí lo dejamos sofreír y le agregamos vino, obviamente blanco. Le agregamos esto, lo dejamos allí que se incorporara, que tomara también ese color como caramelo que tomó el ajo y la cebolla cabezona. Y en otra sartén o en otro recipiente, Diego estaba mezclando crema de leche, dos huevos, que por cierto nos enseñó una nueva forma para abrirlos y queso parmesano. Lo mezclamos bien y lo agregamos al recipiente donde estaba la cebolla. Exactamente. Y fue simplemente esperar a que obviamente redujera un poco y mezclarlo como tal. Ya era simplemente escurrir nuestra pasta y colocarla en un plato y la salsa en la pasta encima. Le agregamos queso parmesano al gusto y lo combinamos con estos deliciosos crissinis, que puede ser también acompañado del tradicional pan francés de ajo. Sí, también es delicioso. Diego, muchísimas gracias por esta receta, por estas pastas. La pasta, que es uno de mis platos favoritos, entonces ideal. Y la voy a preparar, yo sé, en toda mi casa, en mi familia, acá en Bogotá, por supuesto. También cuando viaja a Bucaramanga con mi sobrina Isabela, a quien le mando un saludo. Muchas bendiciones, muchos éxitos y esperamos verlo pronto en La Cacica y esperamos verlo también en muchas más producciones, no solo a nivel nacional, sino que siga cosechando sus triunfos en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en todos lados. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por dejarnos siempre ingresar. Recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del día, que nos encontramos en redes sociales, allí también nos escribimos como arroba somos en tu cocina. Ustedes me escriben, nosotros les respondemos. Y también nuestro correo electrónico en tu cocina, arroba teleamiga.com. Mil bendiciones para ustedes y para toda su familia. Mil bendiciones para ustedes.